Yo, en, digamos, así como apertura del seminario, quería un poco poner en valor la acústica dentro de la edificación, o como por lo menos lo vemos en el Ministerio, y la necesidad de mejorar esas condiciones, digamos, que ahora mismo hay en lo que se refiere al acomodamiento acústico de los edificios. Lo primero que les diría es que la sensación que tenemos en el Ministerio es que, en lo que se refiere al parque edificado, sobre todo, hay un elevado índice de insatisfacción con las condiciones acústicas de la vivienda, ya lo puso de manifiesto hace ya bastantes años mi directora general, en aquel momento, Pilar Martínez, cuando estábamos haciendo la Ley de Rehabilitación, Regeneración y Innovación Urbanas, donde nuestras, digamos, análisis de la situación en ese momento del parque edificatorio y del grado de satisfacción o insatisfacción del usuario ponía de manifiesto que casi un 42% de los usuarios estaba, digamos, disconforme con la situación de ruido que tenía en su casa, porcentaje que era superior al del tema energético, es decir, con lo cual ponía un poco en valor, digamos, el grado de, digamos, de percepción de los usuarios. Este tema no ha, digamos, sido ratificado por otras encuestas, digamos, posteriores, como, por ejemplo, el INE, que realiza una encuesta también sobre cuáles son las condiciones de la vivienda y donde, bueno, pues también, nuevamente, los ruidos producidos por los vecinos o del exterior, pues también ocupaba un papel relevante, como veis, el primero, en cuanto a las cuatro o cinco cuestiones que se le preguntaban, donde estaban, por ejemplo, temas como las que hace de luz natural u otra serie de componentes, que son también muy, digamos, muy críticos para los usuarios que no tienen acceso a la misma, pero vuelvo a insistir, nuevamente, la acústica, digamos, ocupaba, lamentablemente, en este caso, en esta estadística, un papel relevante. Desde ese punto de vista, la Administración es cociente de esa situación y, de alguna forma, también me gustaría ponerla, es decir, o intentar ver si esa percepción que tiene el usuario realmente está justificada o, bueno, es que tenemos usuarios muy tiquismiquis que se quejan de todo o no, ¿no? La realidad es que se quejan con razón, es decir, se quejan con razón. Del Parque Edificatorio Nacional, ahora mismo, de viviendas, que lo que se refiere a viviendas principales estaría en torno a unos 18 millones de viviendas, 25, si llamamos, de viviendas totales, es decir, incluyendo también segundas residencias. De ese, como digo, 18 millones de viviendas principales, pues lo que se refiere, digamos, a elementos que hayan sido, edificios que hayan sido realizados con alguna normativa acústica, y, en consecuencia, se ha tenido en consideración, pues prácticamente menos del 25%, y eso hablando de la CEA. Si hablamos de Código Técnico, dado su salida, digamos, posterior al resto del Código Técnico, que aparece en 2006, pues hace que, una vez superado el boom inmobiliario, pues realmente pocas edificaciones son las que se han realizado hasta el momento con unos niveles de confort acústico acorde a la nueva reglamentación. Es decir, con lo cual nos encontramos con un parque que casi en un 95%, pues podríamos decir que es razonablemente malo en términos acústicos y que, en consecuencia, la percepción del usuario no hace sino ratificar una situación que, de hecho, existe. Lamentablemente, el problema del parque no es solamente la acústica, sino que la eficiencia energética también es bastante pobre. Las condiciones de accesibilidad, pues la edificación también muestra deficiencias significativas. Y, además, pues nos encontramos con un parque con un estado de conservación bastante escaso, lo cual lo hace sino redundar un poco en las necesidades de rehabilitación del parque edificatorio, que es algo en lo que hemos estado preocupados y, bueno, dio lugar a la ley de rehabilitación, que han seguido con otros desarrollos posteriores. Lo que, de alguna forma, nos llama la atención y me llama bastante la atención es que, a pesar de que esa insatisfacción es mayor que otras insatisfacciones, rara vez es la desencadenante de una operación de una intervención de rehabilitación. Es decir, normalmente el usuario, por un problema de ascensor, sí que acomete una obra de rehabilitación, por un problema de energía seguramente no tanto, pero como tiene financiación lo hace, pero la acústica no es el elemento que, de alguna forma, le lleve, digamos, a buscar esa rehabilitación. ¿Y por qué puede ser? Pues yo creo que dentro de nuestra diagnosis está que el usuario es consciente de una situación pésima, pero seguramente no sabe que es enmendable o cómo enmendarla o el potencial de mejora que tiene o, digamos, de alguna forma, yo creo que la sufre en silencio y punto, y ahí se queda. Y entonces, eso es un tema que debemos revertir porque, insisto, no se transforma la inquietud en demanda y eso es un tema que, de alguna forma, daría lugar a un análisis. Y creo que, además, debemos estar cometiendo errores. Es decir, seguramente cuando nos empeñamos en, cuando hablamos de rehabilitación, ponerle adjetivos. Es decir, empezamos a conseguir una cierta movilización en rehabilitación energética, después de muchos esfuerzos. Pero yo la pregunta que me hago es, cuando hacemos una rehabilitación, ¿importa de algo cuál fue el origen o el motivo de la rehabilitación? ¿O estamos ante una posibilidad de mejorar el comportamiento del edificio en tantas cuantas variables se puedan acometer? Y entonces yo creo que deberíamos empezar a quitar esos adjetivos. Es decir, rehabilitación energética. Bueno, ese es el detonante. Pero ¿puedo mejorar más cosas? No es simplemente una rehabilitación sin adjetivos y, en consecuencia, lo importante es mejorar cuantas prestaciones podamos. Y, sobre todo, teniendo en cuenta que algunas de las prestaciones energéticas, o la mejora de las prestaciones energéticas, generalmente va asociada a la mejora de las prestaciones acústicas. Con lo cual, digamos, esas sinergias es algo que tendríamos que, digamos, trasladar al usuario para intentar, que insisto, una vez que se mete ya en harina, pues, como dicen, el pollaque, pues ya que estamos en esto, ¿por qué no hacemos algo más en otras situaciones? También, seguramente, esto precise de una mayor profesionalización del sector, digamos, de promoción, que está muy pensado en este país para la nueva edificación y que, seguramente, en rehabilitación nos faltan elementos intermedios, ¿no?, para llegar al usuario. Pero ¿y en obra nueva qué? Porque a mí también me preocupa el que la edificación en existente, bueno, pues ahí el individuo lo conoce y tal, pero no toma decisiones. En obra nueva es evidente que tenemos un marco regulatorio que lo obliga a hacer unas determinadas cosas. En consecuencia, tenemos garantizada por ley unas ciertas condiciones acústicas, pero nuevamente la sensibilización parece como que falta. Aquí os pongo una propaganda de una empresa que, digamos, ha vendido o vende como elemento estrella unos edificios, edificios 0-20-20, digamos, del máximo confort energético, cumplimiento de las directivas, etcétera, que ha recibido reconocimiento por parte del propio Gobierno Navarro, etcétera, y donde, bueno, pues, como veis, pone frases de adquirir hoy una vivienda con la calificación energética del 2020, ¿no? Y además tiene, pues, documentación, profesa de eso, pero yo he estado buscando la documentación y no veo ninguna referencia a cuál es el confort acústico de esta vivienda, ¿no? Entonces, algo debe estar fallando otra vez, es decir, hay un elemento de mercado y un elemento que puede ser potencial para vender las viviendas, porque el usuario se queja y, en consecuencia, si alguien le dice que están bien, algo debería valerle, pues sigue sin salir, es decir, de alguna forma no emerge. Bien, entonces, digamos, este es un poco el panorama con el que nos encontramos y que es lo que yo quería utilizar un poco en términos de apertura, es decir, para poner de manifiesto que este seminario es necesario, que tenemos que hacer mucha formación, mucha sensibilización, que la problemática existe, las soluciones, como se pondrá de manifiesto, las intervenciones posteriores están y lo único que tenemos que ser capaces es de casar ambas situaciones, ni más ni menos. Ahí está el tema en el que venimos trabajando desde hace tiempo y algunos de los que están aquí lo saben mucho más que nosotros en tiempo, pero que, evidentemente, no hemos logrado todavía, digamos, condicionar. Y ya sin solución de continuidad, pues quería empezar con lo que se me ha pedido que haga, que, bueno, es hablar un poco del marco legal sobre protección ruido en los edificios. Obviamente no voy a contar nada que sea novedoso, porque, digamos, la reglamentación acústica, como sabéis, publicó hace ya unos años y yo voy a hacer referencia a la misma. Y, bueno, pues simplemente poner un poco en, digamos, las diferentes, digamos, exigencias reglamentarias que en el ámbito de la acústica en edificación, pues tenemos tanto para edificación de nueva planta como para edificación existente con los matices que ahí tendremos que introducir. Bien, sin más recordaros que dentro de la ley de ordenación de la edificación, donde se hablan de los requisitos básicos de la edificación, uno de los que aparece contemplado es el de protección frente al ruido. Es decir, se considera que es un elemento fundamental dentro de la edificación y que sin una adecuada protección frente al ruido no cabe calificar un edificio como tal. Es decir, esa es una condición básica y necesaria del propio edificio. El objetivo del mismo, pues como se dice en la LOE, y el código técnico parte 1, pues es limitar el riesgo de molestias o enfermedades por el ruido en los usuarios. Definición muy genérica y que posteriormente, pues tiene que transformarse en unas exigencias básicas ya de carácter mucho más técnico, donde, bueno, pues básicamente se han desdoblado en lo que es el código técnico, parte 1 y luego el desarrollo en la parte 2 en cuanto a procedimientos de verificación, mediante una limitación de las transmisiones a ruido aéreo, ruido impacto y ruido de vibraciones de las instalaciones como elemento fundamental. Y luego, en segundo lugar, un tema relacionado con el ruido reverberante en el caso de recintos, pues para proteger, digamos, temas de aulas, etcétera, etcétera, que es un componente también importante. Evidentemente, el código técnico y la ley de ordenación de la edificación no es un único elemento regulatorio en ámbito acústico y es importante tener todas las referencias. En ese sentido, hay que hablar siempre de la ley del ruido y sus reglamentos de desarrollo. La ley del ruido tiene como objetivo la prevención, vigilancia y reducción de la contaminación acústica ambiental, producida por emisores acústicos de cualquier índole. Recuerdo que por esa contaminación acústica ambiental también está al interior de los edificios, para los cuales se fijan objetivos de calidad de acústica interiores en caso residencial, hospitalario o centro cultural. Es decir, que de alguna forma, digamos, los elementos base de donde tiene que partir el código técnico para regular las exigencias reglamentarias en términos técnicos están ya fijados por la ley del ruido, que habla de unos determinados niveles de inmisión interior, por lo menos en lo que se refiere fundamentalmente a lo que es ruido frente al exterior. Bien, se ha hablado de unos índices de calidad acústica que van a estar relacionados obviamente con el ruido ambiental exterior, etcétera, etcétera. El DBHR, ¿qué es lo que ha hecho? Pues coordinado lo que es referente al ruido procedente del exterior y de las instalaciones con lo que es las exigencias reglamentarias que ponemos en edificación. Pero insisto que hay esa correlación directa que todos ustedes tienen que ver. En lo que se refiere a, digamos, a correlación, pues básicamente aquí en esta diapositiva está relacionada con el tema de ruido procedente del exterior, pero evidentemente en instalaciones también se ha operado de análoga forma. Lo que hemos intentado en el caso de ruido exterior es coordinar esos niveles de LD, vamos, de acústicos en exteriores, el nivel de LD es el nivel día, eso es, el nivel día. Y lo hemos coordinado en función del nivel de invisión que fija la ley del ruido en unos determinados niveles de aislamiento para los elementos que están en esa frontera que sería la envolvente del edificio. He aprovechado para poner aquí una pequeña publicidad de una guía, la guía del DBHR, que muchos de ustedes conocerán. Es una guía que se ha elaborado por el Instituto Roto Roja, básicamente con la colaboración del Ministerio, dentro del convenio de colaboración que tenemos, y que yo creo que es interesante, y algunas de estas figuras corresponden a esa guía, y es un elemento que para aquellos que no estén familiarizados con la acústica, pues puede abrirles algunos caminos. Evidentemente es un documento de carácter básico y requieren desarrollos posteriores o conocimiento técnico. Bien, al margen del ruido exterior, que básicamente, como digo, lo que hemos hecho ha sido coordinar las condiciones de emisión con las condiciones exteriores a través de unas determinadas exigencias al elemento de la envolvente, también establecemos condiciones de protección frente al ruido interior que se produce entre unas unidades de uso y otras. En ese sentido, es importante tener siempre en cuenta que hay que hacer una correcta sonificación del edificio, y a partir de ello se establece las condiciones de aislamiento entre unos elementos y otros. En el caso, como digo, de unidades de uso interiores, pues se establece entre ellas con los espacios de recintos de instalaciones, etc. Y luego estaría el aislamiento con respecto al ruido exterior, que son básicamente las exigencias relacionadas con ruido. Aquí las tenéis cuantificadas, es decir, básicamente, lo que tendríamos sería, en lo que se refiere a recintos de una unidad de uso, los niveles de emisión en los mismos están limitados, y en consecuencia la transmisión acústica desde otros recintos del edificio, pues se limitan en las 50 o 45 en función de que se trate de espacios protegidos, los espacios habitables. Como también sabéis, en el caso de que existan puertas, habiendo un elemento débil en la solución, como la solución mixta está muy condicionada por el elemento débil, pues obviamente se transforman esas exigencias, más bien en una exigencia relativa a cada uno de los dos elementos, y si alguien está pensando que la exigencia con respecto al cerramiento opaco es muy elevada para la que tenemos el elemento débil, es así, pero está un poco pensando en que en el futuro pueda haber elementos de puertas o ventanas de mayor capacidad, y no nos sea el elemento débil ahora el muro, que no tendría problemas para haberlo sido en origen un elemento fuerte. Y en cuanto a, digamos, luego otros tipos de elementos, como instalaciones, recintos de instalación o de actividad, también se fija una serie de condiciones, ya más elevadas que con respecto a otras unidades de uso del edificio, del mismo tipo, y en este caso son 55 y 45, ¿vale? También hay condiciones específicas para la tabiquería, o el recinto de accesores, algunas de ellas, como veis, no establecidas en términos de tramitación entre recintos, sino en términos de aislamiento del elemento, en términos de REA. Insisto que lo que es importante para aplicar correctamente las exigencias, y esta imagen vuelve a ser otra imagen de la guía a la cual he hecho referencia anteriormente, lo primero es zonificar adecuadamente el edificio para poder establecer cuáles son esas exigencias para cada uno de los elementos que estamos, va a tener los elementos, perdón, de la exigencia entre recintos que luego se transformará en exigencias específicas sobre los elementos para cumplir los niveles de transmisión entre recintos. Y, como digo, pues hay que tener ese cierto cuidado a la hora de fijar esos niveles entre cada uno de ellos, porque a veces hay que verlo no solamente en plantas, sino también en vertical, intentar identificar la colindancia entre los diferentes recintos que están afectados. Con respecto a ruido de impacto, pues igual que en el caso anterior, también se establecen exigencias reglamentarias para los recintos de una unidad de uso con respecto a otros recintos del edificio, o con recintos de instalaciones donde ya la exigencia es más dura, como se puede observar. Como ya se sabrá sobradamente, pero bueno, hay que volver a citar la importancia de que la transmisión acústica entre recintos no se produce solamente por el elemento que las conecta, el elemento que principalmente las conecta, sino que se produce el ruido por flanco, que hay que tener cuidado, evidentemente, porque, digamos, son vías de transmisión que muchas veces no se cuidan y que son los que generan luego problemas evidentes. Esta imagen que también corresponde a la guía, pues pone de manifiesto que hay, digamos, por ejemplo, situaciones como esta que tenéis en la parte superior, donde hay una colindancia de vértice, pero que evidentemente si no protegemos frente a ruido de impacto este elemento, pues podemos tener una transmisión acústica, aunque muchas veces alguien puede decir, pero bueno, ¿cómo le va a llegar a este si no tiene ningún elemento por arriba? Bueno, ese tipo de cuestiones hay que cuidarlas, insisto que es conocido por la mayoría de la gente, pero bueno, hay gente que todavía no familiarizada por la acústica, pues comete errores de este tipo que luego, bueno, son difíciles de solventar. Todo esto que hemos hablado es relativo a la edificación de nueva planta. La edificación de nueva planta o lo que es la reglamentación aplicada a edificios de nueva planta es algo que, digamos, desde un punto de vista administrativo y jurídico, es como muy claro, cualquier promotor que quiera hacer una obra tiene que cumplir código técnico, con lo cual las condiciones están fijadas, ¿y qué pasa si no se cumple? Pues simplemente que no se puede hacer, hay que hacerlo y punto, no hay más que negociar. En el ámbito de la intervención de edificios existentes, el tema es mucho más delicado. Obviamente, en el caso de edificios existentes, debe saber que la reglamentación rara vez se aplica con carácter retroactivo, es decir, normalmente se salvaguarda que cualquier situación existente debe respetarse en el futuro, y en consecuencia no se puede obligar a la gente a que haga determinadas medidas de mejora si de alguna forma él no se lanza hacia adelante. El código técnico siempre empieza con una frase de cuando se hagan intervenciones de tal tipo, pero es cuando se hagan, eso es potestad del usuario, y si ponemos unas exigencias reglamentarias muy elevadas, puede realizar un efecto, puede tener un efecto disuasorio sobre el usuario, que ya no se lanzaría a hacerlas porque no puede llegar, pues ya no intentó hacerlo. Entonces, de alguna forma, eso condiciona mucho lo que es el ámbito reglamentario en el mundo de la rehabilitación, donde tenemos que tener un código flexible, o ciertamente con algo de flexibilidad, si no queremos que juegue un efecto perverso. Luego, por otro lado, la acústica es un elemento que se ve muy condicionado por elementos o por soluciones puntuales, encuentros entre elementos, etcétera, etcétera. Con lo cual, en rehabilitación, donde hay muchos elementos que están y que después de la intervención siguen estando, y además con las mismas condiciones que estaban en origen, puede haber situaciones que estén muy lastradas por ese tipo de problemas y que no nos permitan conseguir determinados niveles de aislamiento, salvo que hagamos intervenciones de mucha envergadura. Ese tipo de, o esas dos cuestiones, fueron las que determinaron que el código técnico, en su redacción actual, a pesar de reconocer que el problema de la acústica es un problema muy importante en el ámbito de la edificación, fuera excesivamente laxo. Es decir, ahora mismo, la aplicación en lo que es rehabilitación, salvo que sean intervenciones, sobre todo el edificio, es decir, intervenciones integrales sobre el edificio, no hay que cumplir el código técnico, en lo que se refiere al DBHR, e inclusive cuando la intervención es integral, si el edificio está protegido, pues tampoco. Es decir, con lo cual, digamos, nos quedamos muy lejos de lo que parece lógico en función del nivel de demanda de la problemática que están suscitando los ciudadanos. Y la verdad es que desaprovechamos muchas ocasiones, porque, como decía, al margen de que el detonante de la rehabilitación no sea la acústica, sí que se están realizando rehabilitaciones. Entonces, ¿por qué no esas rehabilitaciones nos llevan a mejorar las condiciones acústicas de los edificios? Bueno, esto ya lo he comentado antes, no hago incidencia sobre ello. Entonces, aquí pongo una propuesta de modificación. Me he resistido a cambiarlo, a pesar de que esto es una orden ministerial que estábamos tramitando y que en el contexto político actual pues ha decaído, es decir, no se va a aprobar porque estamos en funciones y, digamos, habrá que esperar nuevos inputs para saber qué es lo que pasará. Bueno, simplemente... Lo que pasa es que yo creo que tiene mucha lógica y tiene mucha lógica como propuesta del ámbito reglamentario, pero también como propuesta de lógica interna, de cómo debe operarse. Es decir, muchas veces la reglamentación lo único que hace es establecer con carácter obligatorio cuestiones que debiera cualquier técnico plantearse con carácter general. Entonces, yo no me resisto a intentar decirles un poco, contarles qué era lo que pensábamos poner y, sobre todo, para que un poco quede la imagen de que da igual que lo pidamos o no lo pidamos. Es racionalidad y, en consecuencia, creo que ha debido hacerse siempre. De hecho, teníamos una guía que intentaba reflejar un poco qué era lo que buscábamos en estas exigencias reglamentarias y no descarto que en un futuro podamos intentar sacarlo como una guía general sin estar ligado necesariamente a unas exigencias reglamentarias porque es pura lógica, es una cuestión de intervención con lógica. Hay un documento francés que a mí me gusta mucho sobre energía que se llama Rehabilitation de la Sautompe y que es rehabilitar sin equivocarse. Lo único que hace es explicar las exigencias reglamentarias. Pero es que muchas veces hay gente que está actuando en contra de sus intereses por desconocimiento y eso es lo peor que puede ocurrir en una rehabilitación. Bien, como decía, en la nueva planta el tema es que hay unas condiciones fijas, el usuario no pinta mucho, simplemente se le dan. ¿Por qué? Porque ya la administración ha hecho el papel de interpretar lo que el usuario quiere y ponerlo en forma reglamentaria. Es decir, de alguna forma el código técnico ha mirado esas demandas sociales y se ha intentado transformar en términos de 55, 50, 45, etc. Como decía, la rehabilitación, la situación se invierte, es el técnico el que debe valorar en la medida de cualquier intervención lo que se puede y no se puede hacer y es el que tiene que trasladar al usuario esa información y motivarle. Insisto que si no, aunque nosotros lo pongamos reglamentariamente, si él no es el detonante, no vamos a conseguir nada. En ese sentido, recuerdo que el informe de evaluación del edificio, me da igual que le llamemos así o le llamemos como sea, es decir, algo que valore el nivel de prestaciones real de un edificio y el potencial de mejora es fundamental. Y si no tenemos algo de ese tipo, va a ser muy difícil que alguien se decante por hacer algo. Es decir, si usted lleva un coche a un taller y simplemente le dice que está roto, pues bueno, ¿y qué? La segunda pregunta es ¿y lo puedo arreglar? ¿y cuánto me cuesta? ¿y me merece la pena o no? ¿o me compro otro? Pues ese tipo de respuestas tendremos que dárselas al usuario. Claro, pensar que va a hacer inversiones del calado que tiene que hacer sin saber lo mínimo, pues es que es difícil de creer. Entonces, insisto, eso hay que conseguirlo. También desde la Administración entendemos que eso nos lleva a que no creamos que en el ámbito de la rehabilitación es un problema meramente reglamentario, sino que es un problema de integrar tres aspectos fundamentales. Por un lado, un marco legal adecuado, tanto en cuanto a exigencias reglamentarias, como en cuanto a flexibilidad para poder, digamos, operar, por ejemplo, la de rehabilitación, regeneración y innovación urbanas, intentó eliminar barreras que había, digamos, para la propia rehabilitación porque es que no era rentable con la legislación anterior. Pero eso hay que combinarlo con integración social, no entendido en el término de integrar socialmente, sino de que el usuario forme parte de la situación que estamos generando, es decir, información, formación, sensibilización, etcétera. Y no me gustaría hablar solamente el usuario, muchas veces son los técnicos, los promotores, los que tampoco están, digamos, en esta línea. El otro día me comentaba una compañera del ayuntamiento que se están empezando a vender como elementos de comportamiento, digamos, de mejor acústica, unas pinturas que no valen para nada, pero muchas veces porque las están recomendando los técnicos, dicen, pues, hombre, vamos a ver si todos nos ponemos serios y vendemos lo que realmente es serio. Entonces, eso hace falta y, por supuesto, políticas de estímulo. Es decir, desde la Administración entendemos que también muchas de las situaciones peores en cuanto a la acústica y a otras muchas cuestiones se dan en sitios muy identificados, es decir, barrios de polígonos de desarrollo en los años 60-80, de la periferia de los años 60, que ahora están integrados dentro de los núcleos urbanos y que tienen al margen de una edificación muy dificitaria, tienen unos problemas de vulnerabilidad económica brutales, altos índices de paro, etcétera, con lo cual no cabe pensar que ellos, aunque tengan un problema, reaccionen si no tienen subvenciones importantes para poder llevarlas a efecto. Con lo cual, insisto, marco legal, integración social y, por supuesto, políticas de estímulo que permitan superar la situación. Y en el ámbito reglamentario, pues como les decía, voy a ir un poquito más rápido porque si no voy a comer todo el tiempo, nos encontramos ante una dificultad y es que la regulación que cuando intentamos hacerla para nueva planta es como ciertamente fácil, se fijan las exigencias, se estudia, se ve el impacto económico o social que pueden tener, se ponen y a partir de ahí para adelante. En el ámbito de la rehabilitación, la constatación de lo que ocurre en otros países de nuestro entorno, pues nos pone de manifiesto que no tenemos ni un conocimiento suficiente para fijar unas exigencias estrictas y puras que depende mucho de cada edificación que estamos analizando y que, en consecuencia, hay que ver cómo englobar la flexibilidad dentro del marco reglamentario. Y eso siempre es un problema. Insisto, la reglamentaria, y más en un país de tradición, digamos, napoleónica y no anglosajona, donde lo que hacemos, cualquier cosa que hacemos, sale publicada por real decreto y es objeto de disputa judicial. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque cualquier cosa que se ponga es obligada. Entonces, eso genera un marco un poco diferente. Estamos intentando hacer unas ciertas modificaciones en el esquema normativo de futuro que contemplen el tema de la rehabilitación. Algunas de ellas han sido desarrolladas, como es el tema de criterios generales de aplicación al Código Técnico en intervenciones en edificios existentes, que están incluidas en la parte única en sitios ya modificados por la ley de rehabilitación. Y nos falta, que es lo que ha quedado pendiente, esa orden ministerial de actualización de los CTE que diera, según lo que dice la exposición de motivos de la propia ley de las tres R's, continuidad a lo que ya se puso en esa parte 1. Entonces, eso nos falta. Con el gran hándicap de que en el caso de rehabilitación acústica es, digamos, documento básico de acústica es diferente al resto de los documentos. En estos documentos lo que tenemos es una exigencia igual para todos y lo que hay que hacer es flexibilizar hacia abajo. En el documento acústica, como les hemos dejado fuera a la rehabilitación, lo que hay que hacer es establecer obligaciones. Así que, digamos, opera en sentido inverso. Y luego, tener muy claro que los métodos de verificación y las soluciones aceptadas no tienen carácter reglamentario. Es decir, que hay que abrir más la dinámica, hay que permitir que haya soluciones innovadoras, hay que permitir que todo ese mercado vaya fluyendo y que no nos quedemos con soluciones estándar que sean, digamos, que pasen a tener carácter reglamentario cuando realmente lo que tienen son carácteres instrumental. Esa es un poco la filosofía que queremos implantar. ¿Cuáles son esos dos criterios que hemos incorporado en la parte 1 y que creo que tienen importancia de cara a la aplicación del Código Técnico aunque no hayamos logrado desarrollar esa orden ministerial? Por un lado, el criterio de flexibilidad que más o menos lo que viene a decir es que el objetivo del Código Técnico, insisto que como en acústica no se ha puesto la exigencia, esto entra un poco en crisis, en cualquier otro que tuviera exigencia lo que se intenta decir es que evidentemente intentemos llegar a una banda alta pero cuando el edificio lo permita. Hay veces que las condiciones técnicas, económicas o patrimoniales del propio edificio de protección patrimonial no lo permite, bueno, pues en ese caso habrá que adecuar la situación a lo mejor que podamos, ¿vale? pero no es intentar llegar a un óptimo que muchas veces es imposible de conseguir. Pero a mí me parece importante destacar este criterio porque yo creo que no se está leyendo en sus justos términos y establece condiciones desde el punto de vista adicionales que la gente a lo mejor no está entendiendo bien, que es el criterio de no empeoramiento. El Código Técnico en su parte 1 establece que no se podrán reducir las condiciones preexistentes y eso quiere decir que cuando se hacen intervenciones de cualquier tipo hay que vigilar que el resto del edificio, insisto, y no solamente en la materia para la cual hemos hecho la rehabilitación sino en todas las materias no empeora. Y muchas veces tenemos la sensación de que cuando se rehabilita es yo cambio un elemento y lo que tiene que hacer es cumplir ese elemento. No, un elemento a veces se ve afectado por una modificación de las condiciones que están actuando sobre el elemento y eso significa o puede generar empeoramientos que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, en el caso de una ampliación de una vivienda, por ejemplo, en la altura, el elemento que está en la última planta que está en conexión con la parte de arriba, si tiene un elemento que antes no era accesible y en consecuencia no era pisable y ahora lo tiene, puede tener un ruido de impacto superior al que él tenía. Entonces, en ese caso, no vale con dejar la situación como estaba porque hemos empeorado las condiciones del individuo que vive debajo. O sea, el criterio de empeoramiento, cuidado que es importante. O, por ejemplo, en el caso de cambios de uso parciales, es decir, yo pongo un recinto de actividad y un elemento colindante con ese recinto de actividad, si es una vivienda, se ve con un nivel de ruido superior al que tenía en origen. Eso no es admisible. Habrá que tocar los elementos de entorno de forma suficiente para garantizar que ese elemento no sea visto afectado. Y esto, insisto, no requiere mayores modificaciones porque es un criterio establecido con carácter general que no niega la parte 1, la parte 2, perdón. Y esto sí que es avanzar sobre una situación que yo creo que es importante porque cuando, si en un futuro ideal tengamos un código técnico que en el ámbito de la acústica establezca unas exigencias, tengamos un criterio de flexibilidad para que las cosas se puedan ajustar a sus condiciones de ese momento y de ese edificio concreto, lo que me parece es que lo que no puede quedar o lo que no puede faltar es una justificación en la memoria de por qué hemos llegado ahí y no más arriba. Y sobre todo y más importante que en la documentación final de obra no quede una identificativa de cuál es el nivel de prestaciones alcanzado porque eso es lo que debe importar al usuario. Es decir, si nosotros en una intervención nos puede costar diez o cien pero el usuario no sabe que con diez llega a tal nivel y con cien llega a tal otro nivel evidentemente no podemos pensar que vaya a elegir algo que no sea el diez. Es lo más barato. Entonces, ¿por qué vamos a seguir? Yo creo que es fundamental que eso quede claro y sea una especie como de marca que tiene el edificio. Usted puede jugar a rehabilitar poco pero el edificio tiene no digo una tara pero es de menor prestación que el de al lado. Entonces, bueno, ya veremos el mercado cómo valora eso. Eso es un tema que insisto pues va a dar lugar seguramente a clasificaciones y cosas por el estilo que yo creo que son importantes para trasladar al usuario el esquema o el modelo pues la certificación energética. Ya lo sé que la certificación energética como elemento a seguir después de digamos la situación que ha generado pues no es el elemento digamos más representativo pero yo creo que es la mala utilización de la certificación energética como idea de sensibilización del usuario de trasladarle las condiciones del edificio y de potencial de mejora creo que sí que es exportable. Otra cosa es que hay que hacerlo mejor seguramente de lo que hemos hecho en el ámbito energético. Bien ¿Cuánto tiempo me queda? Cinco minutos vale. Ahora lo que en cualquier caso la presentación estará disponible entiendo para todos ustedes con lo cual no importa digamos que no lleguemos al final pero yo básicamente aquí lo que quería poner era de manifiesto que en las modificaciones que hacemos en la parte 1 hay que entender también que muchas veces cuando hablamos de acústica eso que hemos puesto con carácter general de escritorio de flexibilización de identificación de las prestaciones etcétera no es tan fácil es verdad que la acústica es un elemento bastante más complejo como disciplina que otras disciplinas como la energética etcétera entonces yo que empecé en el código técnico con el ámbito estructural y creía que era la parte compleja he de reconocer que cada vez que he ido pasando de exigencia a exigencia esta es la peor de todas que me he encontrado es decir en el sentido de que es muy bueno muy deudora de cualquier pequeño punto que se cometa un error cosa que en las otras pues está mucho más matizado entonces bueno por un lado cuando nos encontramos en edificios existentes muchos de los elementos con los que se han construido sobre todo cuando son anteriores a 1940 pero también con posterioridad no están caracterizados acústicamente en energética pues es relativamente fácil de masas etcétera etcétera hacer cosas pero en acústica no es tan fácil con lo cual nos encontramos con elementos que no sabemos identificar muy bien cuál es su comportamiento acústico las formas de unión y de ejecución que van a ser fundamentales en el comportamiento acústico del edificio pues tampoco son a veces muy negativas para la acústica es decir generan transmisiones por flanco fuertes y además muchas veces son difíciles de digamos de superar al margen de eso además existen instalaciones pasa antes etcétera es decir todo un conjunto de elementos que sabemos que son perjudiciales para la acústica y que como es un tema que no es lineal pues tiene sus repercusiones de forma exponencial ¿vale? y también pues claro con todos estos elementos de partida precedar un elemento acústico final es complejo obviamente salvo que ensayemos en cuyo caso vamos al final y hasta aquí el comportamiento pero si no obviamente intentar mediante simulación etcétera etcétera con unos valores de partida que son dudosos etcétera pues lo que obtenemos pues no es muy fiable con lo cual pedir que con eso se haga una declaración de prestaciones pues es realmente complejo con lo cual el cómo dejar nivel de constancia de prestación del nivel alcanzado pues es algo complejo a lo mejor en una primera fase describir los elementos sustituidos modificados incorporados especificar índices de reducción acústica de los nuevos elementos ejecutados y prescribir la realización de mediciones in situ pues pueden ser elementos evidentemente no es la felicidad completa pero bueno nos acerca en cualquier caso sí que tenemos que tener un cierto cuidado de no utilizar las mediciones in situ como un elemento digamos de pasa o no pasa cuando estamos interviniendo en la edificación existente porque hay muchos elementos no te me recuerdas que ya lo sé que no son fácilmente controlables entonces yo creo que hay que tener una cierta flexibilidad pero bueno insisto solamente si hay elementos constructivos que no se han modificado la intervención y en consecuencia nos condicionan el resultado acústico bien eso no significa en absoluto que no se puedan utilizar y yo creo que deben utilizarse las mediciones in situ como un elemento más para valorar el edificio y para evidentemente buscar soluciones a los problemas que muchas veces son concretos identificables ¿vale? bien y en cuanto a los criterios de aplicación del DBH que antes figuraban pero que insisto ahora mismo no vamos a tener orden ministerial por lo menos en un corto periodo de tiempo porque digamos no nos está tramitando ahora mismo digamos la firma por la ministra como sabéis nosotros somos un ministerio que estamos con una doble situación compleja por lo menos mi dirección general porque no tenemos ni director general tenemos un director general de funciones más un ministro de funciones ¿no? con lo cual doblemente complejo pero bueno en cualquier caso por dónde iba esa propuesta de modificación y qué es lo que nos parece interesante en primer lugar entendíamos que no debiéramos hablar tanto de cuál es la modificación y buscar las exigencias asociadas con una intervención porque muchas veces dentro de una misma intervención se producen múltiples intervenciones de diferente calado es decir podemos estar haciendo una ampliación pero a la vez modificando una parte de unos elementos y a la vez haciendo un cambio de uso en determinada zona del edificio con lo cual hay que ver las cosas con una perspectiva mucho más global y aplicar al edificio exigencias en función de todos los cambios que se están haciendo y en cada uno de los elementos la que le corresponda en cualquier caso digamos puesto en forma de esquema la idea que teníamos era que primero ese criterio de no empeoramiento que insisto es obligatorio desde ya por la parte 1 y que condiciona determinados tipos de intervenciones que yo creo que no se pueden hacer sin más aunque el código técnico establezca que no es de aplicación en el caso de rehabilitación al margen de que ese criterio de empeoramiento no digamos nos condiciona habría como o que queríamos implantar en un criterio de proporcionalidad ¿qué es el criterio de proporcionalidad? pues básicamente es que eso que debería hacer cualquier arquitecto cualquier técnico proyectista para analizar cuál es el potencial de mejora del edificio y correlacionarlo con el coste la eficiencia lo que va a conseguir etcétera etcétera e hiciéramos una lectera desde la propia administración de forma tal que en una primera vuelta todo el mundo supiera pues en este caso hay que hacerlo y no es negociable y en estos casos es más negociable en ese caso en reformas parciales es decir de elementos instituidos modificados o incorporados pues la idea era que es una adecuación puntual de elementos y como tal lo que hay que hacer es adecuarlos a lo que diga el código técnico siempre sabiendo que el código técnico la mayoría de las exigencias no las establece por elementos sino que se establece como transmisión entre recintos con lo cual no es del todo fácil pero por ejemplo para ventanas solucionarios sí que hay no es una exigencia directa pero como es el elemento débil de la fachada pues siempre se puede extrapolar de forma más o menos fácil sería un pecado no modificar las ventanas de forma adecuada en por ejemplo una zona de alta presión acústica cuando estamos cambiando la ventana eso sería un absurdo las puertas de acceso a las unidades de uso pues evidentemente también con respecto al ruido de zonas comunes pues puede ser importante cuando ya hay tabiquería interior y medianería el código técnico se establece condiciones específicas para esos dos elementos pues también sería obviamente una aplicación sensata y cuando se apruebe cualquier modificación del código irá en esta línea y cuando entramos ya en elementos de separación verticales o horizontales pues va a depender mucho de las condiciones específicas de cada caso es decir ya ahí hay que empezar a ver qué es lo que estamos tocando qué es lo que no estamos tocando etcétera evidentemente no se puede improvisar pero con carácter general diríamos sí que hay que intervenir pero bueno ahí ya sí que insisto hay que ver sobre todo un concepto que tenemos puesto en el código técnico que es cuando hay intervenciones que mejoras mucho un elemento pero por no mejorarlas otros el comportamiento global no mejora en ese caso no tiene ningún sentido hacerlo porque al final no estás haciendo nada y yo le conviene invertir en aquello que realmente supone una mejora efectiva que es el término que utilizamos del edificio hemos elaborado y en alguna ocasión esto yo creo que se viene presentando hacía tiempo por ejemplo en la jornada satélite del tecnoacústica de Extremadura se presentó ya algo de rehabilitación yo creo que lo importante muchas veces que en rehabilitación tampoco tenemos que quebrarnos la cabeza es decir que hay soluciones muy estándar en digamos en lo que se ha construido en los años anteriores y las soluciones de mejora muchas de ellas están de alguna forma tipificadas entonces ante cuestiones de este tipo podemos saber si una solución que tenemos es mala mala o mala de solemnidad y también si cuando introducimos una serie de mejoras las cosas pueden mejorar mucho, poco o regular y entonces es bueno que este tipo de clasificación u otro tipo de clasificación que permita al usuario saber cómo se encuentra la situación inicial y hasta dónde puede llegar se vaya trasladando entonces nosotros hemos intentado hacer estos esfuerzos por ejemplo en este caso estamos hablando de elemento o transmisión acústica ante recintos interiores pues elementos de separación entre unidades de uso posibilidades de mejora y que en cada caso dónde podíamos movernos evidentemente ya saben ustedes que para hacer estos números pues hemos tenido que suponer una superficie de elementos receptor etcétera que está simplificado pero digamos es un intento de romper esa dinámica de que no haya al menos algo que nos permita empezar a valorar de forma cualitativa y también nos parece y esto forma parte de esa guía que estábamos elaborando y que no ha visto la luz poner en correlación cualquier intervención con el resto de los requisitos porque lo que decía de criterio en un empoderamiento cuidado con intervenir sobre algo porque a veces afecta a otras cosas de forma negativa y entonces pues queríamos intentar un poco racionalizar esos cruces de alguna forma para intentar poner un poco de lógica al sistema también que permitiera en un futuro que algunas de estas casillas que hoy están digamos rellenadas de forma cualitativa se puedan rellenar de forma cuantitativa es decir que cuando tengamos un criterio pues aquí pueden ser se puede decir 40, 30 o lo que sea sé que no leen bien y es voluntario es decir no quiero que me digan es que eso no es rojo es verde no, da igual por ahora es algo que será rojo y algo que será verde bien y no sigo por aquí evidentemente con ese criterio de flexibilidad que sería que al margen de todo lo que podamos decir para cada edificio concreto luego hay unas condiciones concretas y esas siempre hay que tenerlas en cuenta y aquí es donde yo entraría en la segunda parte que es el tema de ampliación o cambios de uso donde insisto aunque son intervenciones en edificios existentes de acuerdo con la parte 1 del código técnico y aunque pudiera pensar que no es de aplicación el código técnico porque no son rehabilitaciones yo insisto que cuando estos cambios de uso o estas ampliaciones conllevan pérdida de prestaciones sobre otros elementos afectados entiendo que la aplicación del código es necesaria simplemente para restituir la situación original porque hemos modificado las condiciones sobre el elemento entonces yo lo aplicaría fundamentalmente a cambios de uso de elementos a vivienda cuando hay un cambio de uso digamos las exigencias reglamentarias son diferentes para uno y para otro caso cuando hay generación de recintos de instalaciones que están colindantes con otros tipos de edad o cambios de uso a otra actividad que genere niveles de ruido inferiores no conllevaría complicaciones pero niveles de ruido superiores cuidado sí porque estamos volviendo a modificar esto y esto bueno pues sería el cumplimiento global del DBHR en lo que se refiere a ese no empeoramiento de prestaciones bueno y ya por último para finalizar yo creo que debemos entre todos ser capaces de superar esta frase o esta pregunta que es la del millón siempre al ministerio siempre nos pregunta usted cuéntame ¿pero es de aplicación el código técnico? yo creo que lo que es es de aplicación la sensatez pues sí pues entonces hagan lo que pueden hacer y no hagan lo que no puedan hacer y eso todo es cumplir código técnico yo creo que no no debemos quedarnos en hacer algo o no hacer algo que es lógico simplemente porque el código técnico no lo regula yo creo que eso por lo menos la profesión los técnicos no deberíamos permitirnos ese lujo porque por eso no nos pagan nos pagan por lo contrario bien entonces con esto pues simplemente gracias por su atención aplausos 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 aplausos